Bueno, vamos a ver en Bariloche lo que ocurrió esta imponente bajada de antorchas. Es tradicional, ocurre en el Cerro Catedral con miles de personas presenciando esta tradicional bajada de antorchas allí en el cerro. Ahí empiezan a llegar los primeros esquiadores que bajaron de sus antorchas desde la punta del Cerro Catedral. Las escuelas de esquí, más de 100 esquiadores que van a estar llegando aquí a este lugar para poder apagar sus antorchas. La verdad, una experiencia única. Hace muchos años que nos juntábamos 150 instructores. Bueno, faltó un poquito de nieve en la base, pero todos lo podemos hacer porque somos todos muy buenos esquiadores y la verdad es un orgullo poder brindarle esto a la gente. ¿Qué sentís en este momento cada vez que lo haces? No, en realidad siento una alegría porque que la gente pueda ver un espectáculo de este que es una tradición de muchísimos años, poder brindárselo a la gente. Es para el turista, para los que nos visitan. Hace 45 años que estoy dando clases y tengo varias bajadas de antorchas. ¿Qué sentís en estos momentos? Siempre emocionante, siempre muy divertido. Nos juntamos con todos los colegas a hacer esta bajada y para dar un poquito de espectáculo al público. La bajada de antorchas la viviste por Canal 10, la televisión Río Negrina. La bajada de antorchas la viviste por Canal 10, la televisión Río Negrina.